Trabajo de la Trabajo 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 Que ruido Que ruido Aló Se lo pueden ramatar Otro hue, dispara, dispara Trabajo de la Trabajo No lo veo a los otros Yo metí a uno Estableciendo destino 40 metros aquí arriba Aguas, aguas, atrás de ti Atrás de ti, el este, el este, por derecho Trabajo de la Trabajo 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 A la Trabajo ば Trabajo de la Trabajo Allá Salieron, salieron Pastores De la Trabajo ¿Los de la Trabajo? ¿Los de la Trabajo? Los de la Trabajo ¡Enemigo! Abatido uno Por la antena, por el sniper Derecha, derecha, izquierda, izquierda Ya le di, ya le di Ya lo maté Yo creo que sí Checa de arriba cuántos dicen que faltan ¡Enemigo! Se dan cuatro, aparte de nosotros No hombre Pensé que les estaban dando a ustedes a esos ¿Vos abatidos? ¿Vos abatidos? Deja arriba este vato A la verga, ¿de dónde? Abatido otro ¿Vos abatido otro? ¿Dónde está? A la verga, güey Remate a esos vatos, güey Ahí están las piernas, güey, donde estaban primero Queda uno, Rafa, queda uno Queda uno, queda uno ¿Ah? ¡Nooo! ¡Vámonos! Se metieron con quien no debían ¡Bien hecho! Estaban jurando, güey, que está ocupado el vato ¡Feliz! 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 ¡Mira ese skin, perro! Miren el esquina Terra Terra fagián puñetas que venía por la montaña Bien escondido según él Confirma compadre, confirma Ah, no confirmó Ya está Good lap